Reconocerán que Jesús es Dios Toda lengua lo confesará No habrá duda ni argumento Está sentado a la diestra del Señor Se levanta hoy El canto de los resumidos Jesús es Dios Mesías escogido Él preparará mesa delante de mis enemigos Yo cenaré y beberé Él preparará mesa delante de mis enemigos Yo cenaré y beberé Él preparará mesa delante de mis enemigos Gracias.